Bienvenidos a tu canal Homiléticos, el canal del predicador. Te saluda tu amigo el pastor Yeuris Ferreira, doctor en predicación bíblica. Y quiero darte la bienvenida a este espacio donde dialogamos, hablamos acerca del arte de la predicación cristiana. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, nos ayudes a crecer. Estamos siempre posteando nuevos materiales para seguir creciendo en el arte de la exposición de la Santa Palabra del Señor. En el día de hoy estoy muy feliz y contento, pues iniciamos una nueva sección en este canal. Esta sección lleva por título, Breve Biografías de Grandes Predicadores. Vamos a estar hablando sobre el legado que nos han dejado grandes predicadores de ayer y de hoy. Así que te invito a que nos sigas en esta nueva sección. Hoy vamos a iniciar con la biografía del gran predicador Juan Crisóstomo, conocido también como Boca de Oro o Pico de Oro. Este hombre con una oratoria increíble ha sido uno de los grandes predicadores de toda la historia del cristianismo. Espero que esta biografía te pueda ayudar en el desarrollo y te motive también para predicar la Santa Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que escuchemos la biografía de Juan Crisóstomo. En las ricas tierras de Antioquía, donde resonaban los ecos del Imperio Romano, nació un niño en el año 347 que cambiaría el arte de la predicación para siempre. Su nombre era Juan, más conocido como Juan Crisóstomo, el Boca de Oro. Juan Crisóstomo, cuyo nombre real era Juan de Antioquía, nació alrededor del año 347 en Antioquía, que en aquel entonces era parte del Imperio Romano y hoy es parte de Turquía. Fue un influyente predicador de Constantinopla y es conocido por su oratoria excepcional y por sus contribuciones a la teología cristiana, especialmente en la Iglesia del Este. Vida temprana y educación. Juan nació en una familia acomodada y recibió una educación excelente. Su madre, Antusa, era una cristiana devota que tuvo una influencia significativa en sus primeros años. Después de la muerte de su padre, quien era un alto oficial militar, Antusa se aseguró de que Juan recibiera la mejor educación posible. Fue educado por el famoso retórico Libanío y más tarde estudió teología bajo la tutela de Diodoro de Tarso. Carrera y estilo de predicación Crisóstomo decidió seguir una vida dedicada a Dios y se convirtió en monje. Su nombre, Crisóstomo, que significa boca de oro en griego, le fue dado debido a su extraordinaria habilidad como orador. Sus sermones eran conocidos por su elocuencia, su uso directo y comprensible del lenguaje y su capacidad para aplicar las enseñanzas cristianas a los problemas cotidianos. A menudo criticaba los excesos y la corrupción dentro de la iglesia y la sociedad, lo que le ganó tanto admiradores como enemigos. Una historia famosa de Juan Crisóstomo ilustra su compromiso con la verdad y la justicia. Cuando fue convocado ante la emperatriz Eudoxia, quien estaba ofendida por sus críticas a la corrupción y la decadencia moral en la corte, Juan se negó a suavizar su mensaje. A pesar de que esto significaba poner en riesgo su propia seguridad, su estilo de predicación era directo y a menudo incluía críticas a la vida lujosa de la élite y la negligencia hacia los pobres y necesitados. A pesar de la controversia que a veces generaba, su compromiso con la enseñanza y la interpretación moral de la Biblia tuvo un impacto duradero en la teología cristiana. Citas notables de Juan Crisóstomo Un acto de compasión es mayor que mil cabezas inclinadas en oración. No es posible que uno sea cristiano sin practicar la caridad. Legado Juan Crisóstomo fue exiliado varias veces debido a sus posturas y finalmente falleció en el exilio en el año 407. Su legado perdura en la iglesia cristiana. Sus escritos y sermones continúan siendo estudiados por su relevancia teológica y su estilo retórico poderoso. Espero que este programa haya sido de bendición para ti. Gracias por acompañarnos. Gracias por siempre darnos el apoyo, el soporte para continuar adelante. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta, dejar un comentario. Recuerda, el objetivo de este canal es ayudarnos a crecer en el arte de la predicación cristiana. Así que Dios te bendiga. Recuerda, recuerda las otras secciones que tenemos también. Puedes visitar El Predicador Comenta, sermones que tenemos aquí, estudios bíblicos, una serie de entrevistas a predicadores también que puedes escuchar. Así que te invito para que busques en este canal y puedas desarrollar el arte de la predicación cristiana para honra y gloria del Señor. Así que bendiciones. Nos vemos en una próxima entrega en este tu canal, Homiléticos, el canal del predicador. Bendiciones.